Nos ha tocado, hablando un poquito de anécdotas, ¿les ha tocado casar a alguien dos veces? Sí. ¿Sí? ¿Ya regresó con la otra? No, fíjate que de repente, tanto así, ¿no? Pero por ejemplo, tuvimos por ahí un detallito de un novio que ya próximos días ya a lo que es la boda, pues resulta que él ya había sido casado. No, nos ha tocado como que, a lo mejor hemos hecho alguna boda, se divorcian y ya viene el novio, pero no haciendo otra boda, sino a lo mejor otro tipo de evento ya con diferente personal. Ya te quedas tú como que calladita. Eso suele pasar, meme. Sí, espérenme unos años y ahí les hablo. Pasa, ¿no? Pero en esa ocasión en específico que te dice este ángel, el que nos da la alerta es el padre. Sí, porque ellos nos entregaban documentación normal, venía la suegra, venía el novio, venía la novia, nos entregan la documentación, nosotros se la hacemos llegar al padre y todo corre normal, todo va normal, ¿no? Más o menos un mes antes nos dice el padre, no puedo llevar a cabo la ceremonia, el chico ya fue casado. Entonces nosotros nos quedamos así como, era la primera vez que nos pasaba algo así, ya estamos hablando de hace unos añitos, y nos dice, nos acercamos con el novio, ¿no? Con él, precisamente porque la novia nunca nos comentó nada. ¿Con el novio solito? Sí, con el novio. ¿Por qué no vaya a ser? Solito, sí, no vaya a ser. El novio solito. Y efectivamente, no sabía la novia, él ya había sido casado, entonces el padre dijo, no, yo no llevo a cabo esa ceremonia y nadie te la va a llevar porque ya estuvo casado, ¿no? Entonces, este, él nos empieza a decir, no, es que yo sí necesito que mi novia sea, vea que sí me voy a casar con ella, no te va a entregar boleta, le digo, padres, ¿a qué punto podemos? Yo les hago una bendición, pero no les voy a entregar una boleta de matrimonio. No es que el novio, no es que yo sí necesito que me entregan la boleta porque la novia, total, le llama a la suegra, a la mamá de su novia, y la suegra sí sabía porque trabajaba con él, ¿no? Sí. Ella sí sabía. Y fue su cómplice, al final se hace, se hacen cómplice o hace cómplice a la suegra. Y ellos pacificaron una boleta. Y al final el padre dijo, yo voy, los caso, no doy una boleta, no doy el sacramento como tal, un poco más como tipo bendición, pero ustedes háganse pelotas. Y la verdad es que ya la suegra y el novio, pues, no sé, de dónde trajeron una boleta, ¿no? Ellos trajeron su boleta. Igual, una vez, este, llega el día de la boda, se acerca con nosotros la novia y me dice, te voy a pedir un favor, el más grande de mi vida, no vais a dejar entrar a esta persona. El día de la boda. Más seguro es que vaya a llegar y va a ser un desastre. O sea, un exnovio o algo. Pues, yo creo que sí, fue no un exnovio, sino que es una pareja en turno, otra pareja en turno. Entonces, pues, realmente todos ese tipo de situaciones, sí te las encuentras. ¿Llegó? No lo dejaron pasar. Sí, 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 sí llegó. Sí llegó, no lo dejaron pasar, obviamente, tratamos de que el novio, el novio no se diera cuenta de esos detalles, pero sí, suelen pasar cosas muy, muy extrañas, ¿no? Muy raras. Ok, y o sea, ¿cuál habrá sido la intención de este? Pues, nada más llegar a ser un alboroto. Sí, seguramente. Echarle a perder la boda. Sí, sí, seguramente. Y, bueno, pues, hasta el día de hoy no nos ha tocado el no, no acepto. O el... Le he implantado al novia, a nosotros todavía no nos toca. ya quiero que me toque para la anécdota para la anécdota hemos tenido quien nos cancela o nos cambia en lugar de hacer boda pues va a ser peda ¿no? porque ya no hay boda pero está todo pagado pero ya está todo pagado una semana antes nos cancelaron una boda porque se peleaban horrible el novio con el suegro y se metaron la madre ya no hubo boda y dice ¿qué podemos hacer? dije es que ya está todo pagado ya no podemos no hacer incluso todavía debía un piquito de hecho tienes que terminar de pagar porque ya está todo organizado ya el grupo ya dejó de ir esa fecha ya está todo me dijo bueno pues entonces la convertimos en peda ¿quién fue el que se quedó con el novio o la novia? el novio se quedó con el novio con todos sus amigos hizo una fiesta tóxica horrible pero bueno siguió disfrutando de su soltería ¿no? exacto qué cosas pero bueno había que aprovechar ahí la fiesta pues es que ya estaba invertido ¿no? ¿me imaginas? sí la verdad es ¿cuántas bodas creen que hayan hecho en cuantos años? 13 pues sí como 13 14 años es que si nos especializamos en bodas hemos hecho realmente muchas muchas no llevo el conteo real no no tampoco puedo saberlo pero también hacemos otro tipo de eventos ¿no? también hacemos todo tipo de eventos sociales y culturales pero ¿bodas? yo creo que unas por ahí sí o sea hablar de más a lo mejor puede hacer ¿no? pero para no exagerarle por ahí yo creo que sí pues imagínate que por año tenemos alrededor de 70, 60, 70 bodas al año ¿no? entonces realmente si juntamos estos años sí son bastantes y otros mencionan que hacen otro tipo de eventos como que otro tipo de eventos no 15 años definitivamente bautizos 15 años graduaciones todo eso pues de alguna manera pues lo hacemos ¿no? pero realmente nosotros nos especializamos un poquito más en el tema de las bodas creo que sí pero el que tiene más puntos es la boda claro ¿hay algún cliente difícil? muchos ¿quién? todos ¿no? sí el cliente es la mujer ¿no? digamos es la que toma la decisión o no eso tenemos la idea pero he tenido novios que el novio es el que me dice no es que esto no me gusta yo quiero que me lo cambien ¿no? ajá cosas hemos tenido pues sí es menos la cantidad pero sí de repente es un poquito más la novia obviamente las detallitos los flores el pantón de la mantelería de todo esto pero si hay novios también muy 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 integrados al día de su fiesta y también participa así como que en las flores o tantas cosas no es como que nada más decir ten el dinero no o sea realmente si se si se meten en lo que es su papel y la verdad que pues hay de todo ¿no? difíciles este pues muy agradables de todo realmente pues imagínate en 700 800 parejas exacto pues seguramente nos toca de todo nos toca de todo ¿no? hay quienes no terminan pagando les ha pasado que no les pagan sí 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 nos ha pasado muy poco la verdad es que siempre pues tratamos de que de que ese tema pues ya esté resuelto días antes de la boda quince o ocho días ¿no? pero a lo mejor por temas que de repente surgen de extras y todo eso y ya de repente pues a lo mejor ya no los he encontrado hay que darles el quemón a esos que no pagaron sí tú que te casaste en Texoco el otro día estaba el novio afuera el ex novio estaba afuera y no lo dejaron pasar así es y tú también que o pagas o te acaso o pagas o te acaso checa tu boleta que la compraron en Santo Domingo así es que no te hagan chancho a ver por no pagar te vas a el quemón ah no pues es que si les ha de tocar cada cosa sí y peleas ah también un montón una peligrosa fue donde incluso tú vas a una boda y vas a un jardín no piensas no va a haber un arco sensor de metales ¿no? pistolas ajá y nos ha tocado que saquen pistolas y todo eso sí de repente suele pasar sí pues para cuando a lo mejor no existe la buena relación entre las familias de la las parejas ajá entonces eh sí 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 ha llegado pasado en los quince años en unos quince años el tío se puso muy malacopa fue a la camioneta y trajo una pistola y se puso a disparar ahí ¿no? pero pero no como peleando sino como de esos que se ponen a tirar al cielo y a lucirse o si echando bronca no creo que sí fue por el lado del gusto ¿no? la bronca estuvo con su con su esposa pues con la esposa por quererlo obviamente calmar ya después pues se soltaron los fregadasos y hombre hemos tenido de todo realmente también hemos tenido fiestas que acaban en desgracias también sí también nos tocó una vez eh una justamente el papá de una quinceañera el papá de la quinceañera se puso demasiado demasiado borracho y traía un ¿qué era un corvet? no sé sí 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 una donde llegó a la quinceañera era de ellos y salió demasiado borracho se enojó con la esposa salió enojadísimo del jardín y se mató sí 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 tuvimos igual una boda que los papás ya iban al hotel ya para instalarse para descansar igual en ese momento les hablan habían tenido un accidente no terminó en tragedia pero bueno al final sí 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 por ahí nos hablaron ya estábamos acostados incluso nosotros también nos hablaron oye dónde puedo conseguir mándame una ambulancia no eran de aquí no eran de eran de dónde venían creo que de la ciudad ¿no? es como un denominador el exceso de alcohol sí definitivamente pues es lo que también de repente pues hay que ayudánhme y cuidado eh oh beh oh ah EH Oh a ah c ah